Se puede convertirse en un referente de la obra de Ethel porque reúne la lógica, digamos, con la que ella trabajaba. Y es recuperar a mi mujer una búsqueda por la belleza también y por la belleza en la naturaleza. Que Ethel encontraba en un pájaro, en las flores, en las cosas mínimas de la naturaleza, en las nubes, el mar, que eran muy importantes para ella. Y cómo esa belleza o esa magnificencia que ella encontraba en la naturaleza, en las cosas sencillas, eran a la vez objeto de destrucción por parte del hombre. Bien sea en la guerra, bien sea los daños al ecosistema, los derrames de petróleo, la miseria. Ella lo veía como una destrucción, un daño, una violencia que se ejercía sobre la naturaleza, sobre los hombres. Entonces ella contrapone lo bello con esa capacidad también del hombre de destruir eso hecho. Entonces el Guayacán recoge esa lógica de la obra de ella y además es un árbol originario de Venezuela, de Centroamérica, de Colombia. Y eso lo hacía para ella un milagro colombiano, que cada tres veces al año o así, ese árbol florecía y cubría la superficie de la tierra de hermosas flores amarillitas. Eso para ella era un espectáculo muy hermoso, entonces ella recupera con el Guayacán como esa capacidad humana de cuidar, de querer, de apreciar la belleza en conexión con la naturaleza, contraponiéndolo a la misma capacidad de ejercer la violencia.